¿Pinpon? ¿Pinpon? Sí. Ahora te ponemos a pinpon. ¡Ande! ¡Ande! ¿En dónde lo ponemos? ¡Ana! ¿En el ordenador? Sí. Vale, ahora te ponemos a pinpon. Mira, están comiendo. ¿Qué comen? ¡Ana! ¿Qué están comiendo? ¡Eh, no! Sí, ¿y qué más? ¿Qué más comen? ¡Ana! Pastito. ¿Pimiento? ¡Ana! ¿Rojo? ¿Y ensalada? Sí. ¡Mmm! ¿Coco? Pobre Duna, mira. Está muerta de miedo la pobre. ¿Qué? 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 Les ha dado miedo el ruido este? ¿Se han asustado? No le hagas más. No le pongas ese caballo. Que les ha dado miedo. Pobrecitas. ¡Oh, oh! ¡Collo! ¡Collo! ¡ alsó! ¡Horrera! ¡Horrera, eso! ¡Collo! ¡Horrera! No hay.